Bueno, vamos a coger una fase de aquí de Rebellino del 2017 y la vamos a convertir en 2014 tenemos aquí convertido, tenemos este ID del 2017 Rebellino pero yo no lo quiero en esa ID entonces yo quiero quitar al Quiroga que es Rebellino y me da este ID y yo que hago, pues yo lo copio le doy aquí, le doy a cambiar el nombre y sustituyo el ID que tenía cuando me lo descargue por el que yo quiero o sea, yo quiero quitar al Quiroga este que el Quiroga este no me interesa para nada entonces tenemos aquí los archivos vamos a organizar los de agrupar por tipo me gusta agrupar entonces entonces vamos a la fase XML y esto espérate porque tengo aquí la configuración esta es la configuración de Konami del 2014 y esta es la configuración de Konami del 2017 entonces lo tengo que sustituir y ahora tengo que copiar el ID lo copiamos cerramos aquí y le damos a guardar y ahora el ORAWILL32 lo cambio y le pego y le pego allí el MOUCHEET lo cambio y le pego allí y tengo que quitar el FASE NORMAL el FASE NORMAL fuera ya está ya lo tiene en PC y ahora me vengo aquí para convertirlo busco la carpeta para convertirlo a Xbox descargas convertir a Xbox multi convertir me sale el ID le doy a aceptar y mira lo que hace se le da la raya y me dice 21 archivos convertidos y me sale un documento de texto que dice LOCK y ahora los archivos MODEL vienen WIC32 pues yo cojo este el X360 y los renombro todos ahora tengo un formato equivo es muy simple muy sencillo y sin comerte la cabeza ahora ya lo tiene convertido ahora de aquí nos vamos a mi carpeta la tapa de Xbox y lo pegamos en todos los ID y aquí tiene el resultado lo pegamos esto se desolio y se me digo desolio y desolio